No hemos terminado todavía, Toni. Yo sé que hay un cantante, tú admiras a todo el mundo, quieres a todo el mundo, pero hay un cantante español al que quieres especialmente. Y nos has pedido que venga aquí esta noche, porque le admiras, porque le quieres, le conoces, no te digo que desde niño, pero desde comenzó, desde que comenzó. Y yo también, claro. Y ese cantante es Miguel Ríos. Prueba y sin emoción, mientras susurra vicios del oficio. Tumbada como el cruzo, se hizo profesional en una cuesta de enero, aquella cola del paro la llevó sin remedio al salón Raquel. Raquel es un buldeo donde van a parar las chicas del amor para poder pasar la cuesta de enero. Raquel es un buldeo donde al amanecer hay náufragos que van a la deriva a buscar Amores de urgencia, si pueden pagar. El término de pagar, la ropa tiene el trufo del fracaso, Y el whisky sabe a mago, ella ha empezado a fumar, me dice tigre tú serás mi negro. Y le sigue mintiendo, él es un náufrago más, ella una chica perdida, dos seres que en la noche no tienen más salida al salón Raquel. Raquel es un buldeo donde van a parar las chicas del amor para poder pasar la cuesta de enero. Raquel es un buldeo donde al amanecer hay náufragos que van a la deriva a buscar Amores de urgencia, si pueden pagar. Raquel es un buldeo donde al amanecer hay náufragos que van a la deriva a buscar la cuesta de enero. Raquel es un buldeo donde al amanecer hay náufragos que van a la deriva a buscar la cuesta de enero. Si puedes pagar No te he dicho aquí, hace muy poco tiempo Que eras muchísimas cosas Todo el mundo te ha dicho grandes piropos Pero hay uno que a mí Se me ha quedado clavado en el corazón Porque he constatado que es verdad Eres un gran compañero Me acuerdo cuando vine de Granada Bueno, hacía algún tiempo Cuando tú eras un chavalillo Y actué en una de esas galas Que se organizaban Cuando tú llenabas los teatros Para las 100 representaciones Me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy El cariño con el que me empujaste a salir al escenario El ánimo que me dabas siempre que nos encontrábamos A que siguiera intentándolo A que siguiera luchando Toni, eres una joya Eres divino Gracias Yo sé que hay una canción que te gusta mucho Y te la voy a cantar Ahora mismo, ya verás A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día De verte Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle De ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mi Por favor Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez Pensé que se ha equivocado La primera vez La segunda vez No supe de qué decir La segunda vez Las demás me dabas miedo Las demás me dabas miedo Tanto loco Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría Vivir sin ti Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí A menudo me recuerdas a mí uh... uh... Gracias por ver el video